Vivimos en la era de los juegos inacabados, los títulos llegan al mercado y después aparecen los parches, los DLCs, las expansiones, los nuevos mapas, personajes, armas, contenidos en general... Es decir, los juegos están hoy por hoy vivos, en constante evolución. Esto tiene muchas ventajas sobre el modelo de los juegos cerrados que era predominante hace décadas, porque la posibilidad de que un título llegue al mercado y después se mejore, esa experiencia, que se amplíe también, es beneficioso tanto para los usuarios como para los desarrolladores. Tiene también algunas desventajas y nacen sobre todo del mal uso y abuso que hacen las compañías de esta oportunidad. Bien, el paradigma de los juegos inacabados tiene un rey y ese rey es el acceso anticipado o el early access, porque por definición estamos ante un juego inacabado. Van de frente, ya no lo ocultan, dicen, este juego está sin terminar. Bien, básicamente pagas por un juego, o no, si es free to play, pero en ese caso incluirá microtransacciones, un juego que está en desarrollo, que puede modificar su concepto, que puede dar bandazos o que incluso puede que nunca llegue a estar completo al 100%. Es un modelo de negocio legítimo, lógico en muchos casos, y que se basa sobre todo en las ventajas que ofrece para ir aumentando el costo, y mejorándolo en función del feedback de los usuarios y, por otro lado, para ir financiando ese desarrollo a medida que se va modificando. Este modelo, como digo, es inteligente y legítimo y ha apadrinado exitazos como el del reciente PUBG, pero tiene sus puntos grises. Hace unos días llegaba a Steam en early access Radical Heights, un battle royale con un toque ochentero. El título llega de la mano de Bosque, una desarrolladora conocida por el shooter Lowbreakers, que llegó al mercado a un precio de 30 euros como un producto terminado, sólido y tras años de refinado, y terminó siendo un fracaso. Golpeados por este fail y probablemente sin inversores consistentes que quisieran arriesgarse en una nueva aventura, Bosque se decidió por un nuevo modelo de desarrollo para su siguiente proyecto, un free-to-play en early access con compras in-game activas desde el día 1. De esta forma podría ir puliendo el juego a medida que recibía el feedback de los fans y el cash procedente de los micropagos. ¿Dónde está el problema? Pues que lo que Bosque ha bautizado como Extreme Early Access para Radical Heights ha resultado ser un juego plagado de bugs, de animaciones extrañas, con controles muy deficientes, muy falto de contenido, que parece más un producto hecho a la carrera para subirse a la fibra del battle royale y de los 80 que un proyecto con un plan de desarrollo firme detrás. No es ni mucho menos el único título en early access que ha pecado de esto, y de hecho las críticas al juego son mixtas en Steam. Hay gente ofendida porque este producto haya visto la luz en una fase tan temprana, mientras que otros jugadores lo están disfrutando a pesar de los bugs. Lo que me ha llevado a la siguiente cuestión. ¿En qué punto de desarrollo debería estar un juego para ser apto para early access? Bien, yo creo que esta pregunta no tiene respuesta, porque desde el momento en que una plataforma como Steam, a la que llegan decenas y decenas de juegos cada día, abre sus puertas a los juegos inacabados, es muy difícil establecer, por así decirlo, un porcentaje mínimo de contenido para que formen parte de ese early access. En consolas es diferente porque les va el nombre y la reputación de la tienda en ello, pero en Steam me parece realmente difícil. Yo creo que hay dos factores fundamentales para que este modelo de negocio y de desarrollo funcione y no quede manchado por casos un poco chuscos. Estas dos condiciones serían las siguientes. Por parte de los desarrolladores, un plan responsable, ética y transparencia. Es decir, comunicar en qué estado está el juego cuando llega a early access, cuando llega a ese acceso anticipado y, por supuesto, tener un plan detrás. No vale eso que en Galicia decimos del tiba y facendo, ¿no? Tira para adelante que ya veremos cómo acaba todo esto. Y por parte de los usuarios, inteligencia, ¿vale? Para leer el estado de las actualizaciones de ese juego, para ver si los desarrolladores se están volcando o no en él, para leer las condiciones en las que está llegando ese juego a early access y madurez para asumir que, una vez tú decides que vas a comprar un producto incompleto, bueno, pues que asumas que obviamente va a tener sus errores, va a tener sus bugs y va a tener su falta de contenido que poco a poco, con un poco de suerte, se va a ir llenando. ¿Qué opináis vosotros del early access? ¿Estáis a favor o en contra? Abramos el debate en los comentarios, pero no ahora, que tengo mucho que contaros. Bienvenidos al repaso de la actualidad de la semana. Que levante la mano los presentes ahí en la sala que todavía no hayan probado un battle royale. No sé yo muy bien si creeros. El éxito de PUBG y de Fortnite, madre mía, lo que está consiguiendo el título de Epic Games en móviles no es normal. El éxito de estos dos títulos ha provocado obviamente que muchas editoras y muchos estudios vean en el planteamiento de Last Player Standing una opción muy, muy atractiva. Y esta semana ha habido rumores sobre su implementación en dos sagas bélicas míticas de acción en primera persona, Call of Duty y Battlefield. Según el medio VentureBeat, DICE está probando un prototipo de modo battle royale para Battlefield 5. Citando fuentes cercanas al estudio, VentureBeat asegura que este modo no se incluiría de lanzamiento, previsto para octubre de este año por falta de tiempo. Si a DICE le gustase el experimento, este modo podría llegar más adelante como una actualización gratuita. El artículo especula que Electronic Arts podría cancelar el prototipo, llegar más tarde, en futuros Battlefield o Battlefront o incluso convertirse en un juego independiente. Call of Duty Black Ops 4 también podría incluir un modo battle royale. Así lo asegura el sitio web de fans de Call of Duty, Charlie Intel, que se encarga de recopilar información sobre las diferentes entregas de la franquicia. Aseguran que Activision habría pedido a Raven Software, desarrolladores de Modern Warfare Remastered, que colaborase con un modo de este tipo. Este rumor vendría a apuntalar otro del que mucho se ha hablado durante los últimos días. Según informaciones de Polygon y Kotaku, Activision va a prescindir de la campaña para un jugador en Black Ops 4. Por falta de tiempo, porque se han visto obligados a adelantar el lanzamiento, tradicionalmente previsto para noviembre, para no coincidir con Red Dead Redemption 2. Por esos problemas de calendario, habrían decidido centrarse en el multi, en enriquecerlo de modos competitivos y cooperativos, para que los fans no echen en falta la campaña. Hay muchos más rumores en torno a esta nueva entrega de la saga Call of Duty. Charlie Intel también menciona que comenzó siendo muy similar a Overwatch, pero que se redirigió el camino tras recibir críticas en las pruebas de los jugadores más veteranos de la saga. También se menciona que incorporará movimientos ágiles, alejados del realismo militar, aunque quizá no tan exagerados como las entregas más futuristas de la saga. Activision no se ha pronunciado sobre estos rumores y no se emplaza al 17 de mayo, día que desvelarán más detalles del título. Sin duda muchos fans de Call of Duty lo compran por el multijugador, pero creo que sería una pena que una saga que nació apuntalada en sus campañas single player, aprovechando al máximo la potencia de PlayStation 3 y Xbox 360 para dejarnos cinemáticas increíbles y misiones curradas, renuncie ahora a esa parte. Sería histórico. Os cuento ahora una noticia, esta sí noticia, no rumor, que es del fin de semana pasado, pero he querido traerla hasta aquí porque han aparecido informaciones durante toda la semana y porque es una buena muestra de la fiebre que estamos viviendo por el pasado, por las remasterizaciones. Vuelve un clásico de la Dreamcast, uno muy reclamado por sus fans, que es una mezcla de aventura gráfica, exploración y combate, creo que ya sabéis de qué estoy hablando. Vuelve Shenmue. Shenmue 1 y 2, los clásicos de Dreamcast, llegarán remasterizados este año a PS4, PC y Xbox One, en una colección que tendrá un precio de 35 euros. Estarán disponibles en digital y también en físico en su versión de consolas. Por las imágenes que hemos visto, en cuanto a gráficos, parece una traslación bastante directa de los originales. Detalles que se han ido desvelando. Los juegos incluirán un sistema de control clásico, igual al original, y otro, que estará revisado y adaptado. También una interfaz actualidad de los menús. El primer Shenmue no contará con opción rebobinado en el tiempo, ya que tampoco lo tenía el original. Shenmue 2 sí lo incluirá. La colección está editada por SEGA, que sin embargo no ha tenido a bien hacer la traducción al español. Llegará con voces en inglés y japonés. Hay una petición en marcha en Change.org para que SEGA introduzca voces al español. Si recogen suficientes firmas, enviarán una petición formal a SEGA. A ver qué pasa. Como decía, esta es una remasterización que los fans demandaban desde hace tiempo, sobre todo desde que en el E3 del 2015, Yu Suzuki presentara su campaña de crowdfunding para dar vida a Shenmue 3, que sigue en desarrollo a cargo de Deep Silver. SEGA ha puntualizado que su decisión de revisar estos clásicos es anterior al anuncio de Shenmue 3 y que estuvo basada sobre todo en el creciente interés de los juegos japoneses entre el público occidental. SEGA dice que tiene más juegos en la lista para remasterizar, a ver con qué nos sorprenden. Por el momento, ya ha anunciado para Switch SEGA AGS, una recopilación de clásicos de Mega Drive que llegará a la consola de Nintendo este año. Y SEGA mira por el retrovisor, no solo en lo que a software se refiere, hay en camino una nueva revisión consolera mini. Mega Drive Mini se lanzará este año. Es una réplica miniatura de la consola de 16 bits y poco más se sabe. No han dicho nada sobre qué juegos traerá o sobre cómo funcionará. Asumimos que seguirá la estela de la NES y la Super NES Mini, que traerá un número de juegos clásicos preinstalados. Tampoco sabemos nada del precio ni de la fecha concreta de su lanzamiento. ¿Será este misterioso objeto bajo la lona otra consola mini? SNK ha anunciado mediante este tuit que celebrará su 40 aniversario lanzando una nueva pieza de hardware, una máquina de juegos, que así la ha llamado en japonés, que permitirá jugar a una colección de títulos populares de Neo Geo. Tampoco hay precio, ni lista de juegos, ni fecha de lanzamiento. Tiene pinta de Bartop, de Mini Máquina Arcade, pero esperemos a que nos den la sorpresa completa. Los coleccionistas, las coleccionistas que estáis ahí viéndonos, noto desde aquí cómo tiembla vuestra cartera. Bueno, repasamos rápidamente otras noticias sobre juegos que nos ha dejado la semana. Se retrasa el lanzamiento de Dark Souls en Switch. La remasterización del clásico de culto no llegará el próximo 25 de mayo, junto a las versiones de One, PS4 y PC. Se mueve su llegada al mercado a verano del 2018, sin fecha concreta. ¿Qué razones han dado? Vagas, muy vagas. Por un imprevisto, han dicho. O, para ser más claros, por razones que no quieren explicar. Anunciado Sirius Sam 4 Planet Badass. Una nueva entrega de esta serie de culto que está a cargo de Croteam y Devolver Digital. Solo nos han dejado ver este pequeño teaser. No hay fecha de lanzamiento. Devolver Digital promete más información en el E3. Con respecto a las plataformas, sabemos seguro que se lanzará en PC, porque ya tiene disponible su página en la plataforma de Valve. Y no ha habido mención oficial a consolas, aunque esperemos que llegue también. Según rumores, ojo que no es información oficial, Pokémon para Switch podría llegar en noviembre de este año. Así lo asegura el tuitero Pixelpar, que cita fuentes de la industria con acceso a información sobre este videojuego. De acuerdo a esas fuentes, los materiales del título están siendo localizados, es decir, labores de traducción, desde finales de febrero. Y el objetivo es lanzarlo en 2018, entre noviembre y diciembre. En un documento oficial de Nintendo conocido en enero de este año, la compañía no se comprometía a lanzar Pokémon en Switch en 2018. Literalmente, en el documento figuraba 2018 o más tarde. Konami y Pro Evolution Soccer se quedan sin la licencia oficial de la UEFA Champions League. La saga futbolística llevaba 10 años ofreciendo en sus juegos de manera exclusiva los derechos de esta competición. Esto supone que Pro Evolution Soccer 2019 no podrá usar imágenes, ni logos oficiales, ni la sintonía de la competición. Pero tampoco perderá de forma inmediata los derechos de los clubes que participan en la UEFA, porque esos derechos de imagen se negocian de forma individual. Momento ahora para hablar de otros aspectos más mercantiles y corporativos de esta industria, también de fichajes importantes como el que acaba de hacer Microsoft, contratando a un veterano del sector, a uno de los hombres que tuteló el renacer de la saga Tomb Raider. Hablamos de Darrell Gallagher, que se suma a Microsoft Studios como líder ejecutivo. Gallagher dejó Crystal Dynamics en 2015, firmando con el resto del equipo el regreso de Lara Croft. ¿Qué nos va a enseñar Microsoft en el E3? Sabemos que The Coalition está centrada porque así lo ha confirmado en los últimos días en la saga Gears of War. Sabemos que hay por ahí circulando ofertas de trabajo para a los seis y que Rare juega con los sentimientos de los fans de la saga Perfect Dark, colgando pantalones con el logo en Twitter. Bueno, hay ruido, hay mucho ruido, muchos rumores. Y lo único que hace Microsoft es prometernos una y otra vez que será una feria muy grande para ellos, que tienen algo muy grande preparado. Microsoft ha hecho público su plan de actividades para la feria. El domingo 10 a las 10 de la noche, ahora española, será la conferencia. Se podrá seguir a través de Mixer, su plataforma de visualización en seis idiomas, entre ellos el español. Entre el 10 y el 14 de junio se celebrará un FanFest. También se presentarán nuevos gameplays, trailers, entrevistas. Habrá programas especiales y, entre ellos, un Inside Xbox el 12 de junio. PlayStation 4 rebaja su precio en todos los modelos, ya sea por separado o en pack. Esta oferta durará desde hoy, viernes 20 de abril, hasta el 8 de mayo. El descuento será de 50 euros. Y cerramos el repaso a la industria con un gigante del sector, cuyos tentáculos se extienden por todo el mundo. Tencent, la empresa tecnológica china, ha estado involucrada en el 40% de las rondas de financiación de compañías de videojuegos durante el último año, según cifras de DigiCapital. También ha estado involucrada en tres cuartos de todas las fusiones y adquisiciones en el sector en el mismo periodo. Es una cifra impresionante, un pedazo de la tarta muy considerable. Algunas de las operaciones en las que ha estado involucrada en los últimos meses son la compra de buena parte de la participación que tenía Vivendi en Ubisoft, inversión en la plataforma de streaming Dojo o en la desarrolladora Kakao Games, Tencentes, entre otras cosas, la editora de las versiones móviles de PUBG y tiene una parte de Epic Games, creadores del exitazo Fortnite. Hacemos ahora un repaso de los juegos que nos han llegado durante los últimos días y los que están por llegar. Vamos a empezar hoy por los que van a llegar al mercado en los próximos días. Entre otros, aterrizan The Swords of Ditto, un RPG de acción cooperativo de la editora independiente de Volver Digital que estará disponible en PS4 y PC. Se estrena en PC Frostpunk, lo nuevo de los creadores de This War of Mine que nos vuelven a proponer una aventura de supervivencia en un mundo helado. La gestión y la toma de decisiones morales serán fundamentales para mantenernos con vida. Este juego llegará más adelante, nos han prometido a consolas. Esta semana tenemos varios lanzamientos interesantes en Switch. Llega a la consola de Nintendo South Park Retaguardia en peligro. Lo hace a un precio de unos 55 euros, euro arriba o abajo dependiendo de la tienda. Y ojo, porque este es el precio de la edición estándar, es decir, que no incluye el contenido adicional lanzado hasta el momento. Se estrena en Occidente y en Switch, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy que reúne la trilogía original de Naruto Shippuden. Atención, solo disponible en formato digital. Y el próximo viernes, 27 de abril, se lanzan los primeros kits de Nintendo Labo. Esa experiencia a medio camino entre las manualidades, el juguete y el videojuego con la que Nintendo quiere conquistar a padres, hijos y mentes creativas en general. Y en los últimos días nos han llegado juegos como Ys VIII, lacrimosa of Dana, que aterrizaba en PC tras su paso por PlayStation 4 y Vita y ha llegado con varios fallos a compatibles que Nis América está intentando solucionar pero que sin duda han resultado una decepción para los fans de la serie de rol que llevaban ya tiempo esperando esta versión de PC. También se ha lanzado esta semana el megapack The Don't Starve que incluye el título original y el contenido adicional, incluido su multi, para PS4 y One. Y han aterrizado dos exclusivos de PS4, Yakuza 6, The Song of Life y God of War, ambos con muy buenas críticas de la prensa especializada, aunque sin duda el regreso de Kratos se lleva la palma como juego mejor valorado de la saga y una nota ya de 95 en Metacritic. Va a ser un fin de semana muy intenso, pero no creo que tan intenso como este momento. Corey Barlog, director de God of War, se emociona al leer las críticas de la prensa especializada. Ha querido dar así las gracias a sus compañeros de Santa Mónica Studio, a todos los que han hecho posible este juego. Lo ha hecho desde el fondo de su corazón. La enorme puerta de acero del refugio 101 se cerró y nadie volvió a abrirla. Fue aquí donde naciste y aquí morirás. Aquí naciste y aquí morirás. Las palabras importan, pero como se dicen, lo es todo. Y hay voces que tienen epicidad de serie que transmiten más allá de las palabras. La voz que acabáis de escuchar en esa intro de Fallout 3 es la de Pepe Mediavilla, uno de los mejores actores de doblaje español que participó como narrador y dando voz también a los personajes de varios videojuegos. Entre ellos, los juegos del Señor de los Anillos de Electronic Arts, interpretando a Gandalf. También fue la voz en español del mago en las películas, uno de sus papeles más conocidos en la gran pantalla. Leyó las líneas del mítico Señor Spock. Y durante muchos años fue la versión española de Morgan Freeman. Pepe Mediavilla fallecía esta semana. Y guste o no guste el doblaje, se trata de un oficio que requiere de muchísimo talento, especialmente cuando eres así de bueno. Llevaba tiempo enfermo y sin poder hacer trabajo de doblaje. Se va, pero no se va. Porque si la voz es parte del alma de una persona, su alma conquistó muchas caras y cuerpos diferentes. Y a través de ellos seguirá vivo. La oscuridad me llevó. Bueno, hasta aquí el programa de noticias de esta semana. Os recuerdo, como siempre, que si os ha gustado, por favor le deis al like, que para nosotros vale mucho. Y que si no estáis suscritos al canal, que aprovechéis y que os suscribáis. Así podéis estar al tanto de todos nuestros contenidos. Y si queréis que os lleguen las notificaciones de los vídeos que vamos subiendo, le dais también a la campanita. Y así estáis al loro de todo. Bueno, para despedirme, como siempre, vamos a utilizar música de videojuegos. Normalmente escojo músicas melódicas y tranquilas y bonitas, pero esta semana quería probar algo diferente. Porque esta semana me he encontrado con la noticia de que van a editar la banda sonora del reboot de Doom en formato físico. Lo va a traer una compañía que se llama Lacer Records en verano. Si queréis buscarlo a la venta, está en su web. Y bueno, va a traer unas ediciones especiales muy guapas, con vinilo, con muchos extras. Al ver esa noticia me he acordado de lo que mola la banda sonora del título de ID Software y he decidido cerrar con este temazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y mientras tanto, ya sabéis, a jugar sin parar. ¡Suscríbete al canal!